Desde el día lunes quedó suspendida la entrega de enseres debido a que no han sido enviadas por parte del proveedor las estufas. En el caso del punto de entrega en el Parque Papagayo, en la parte del estacionamiento, pues la situación no cambia. La gente no piensa moverse hasta que no le sean entregados sus enseres, pero en este caso incluso ya se aprecia que ya hay unas especies como de cabañitas hechas con unicel. Así es que esto es símbolo de que la gente no se va a ir. Caso similar ocurre en las inmediaciones del Parque Acuático El Rollo, donde incluso desde el día lunes personas permanecen ahí sin intención de perder su lugar. No pueden armar paquetes porque falta la estufa. Pero pese a eso la gente no se va, usted no se va. No, yo no me voy. Sí, no, no, no me voy. ¿Qué número es de la pila? ¿Soy la nueve? Sí, ya a dos pasitos de que me entregaran. Ahí sí sentí un poquito de frustración, me sentí triste, ¿no? Pero bueno, dije, ni hablar. Todos hemos pasado por ahí. Pero no se mueve, a pesar de que quién sabe cuándo entreguen. No, no me muevo. Y también gente que llegó este jueves se forma a pesar de que no hay fecha de cuándo serán reanudadas las entregas. Sí me voy a quedar, me quedo, sí. ¿Por qué? Pues para, se tiene que respetar, ¿no? El turno, así, así me voy a quedar a esperar, sí. Pues ahí está, pese a que no se sabe cuándo van a empezar otra vez la entrega de estos enseres, de estos kits, pues la gente no se mueve, ya lo escuchó usted, no se va. Ignacio Pérez, Imágenes RTG Noticias, Magui Ortiz.